Es un editor que está hecho apositamente para quien no tiene nociones e informaciones de html, es un editor drag and drop, tú puedes arrastrar los contenidos dentro de la plantilla, crear una plantilla profesional y optimizada para los móviles y las tabletas, enviar en tiempo real también tener las estadísticas de tu envío, saber quién ha recibido, quién no ha recibido, los rebotes, quién se ha dado de baja, todo esto lo tienes en mi lab, está gestionado automáticamente. Te recomiendo también de visitar el sitio de befree.io, escrito befree.io, donde encontrarás las informaciones sobre nuestro editor B e incluso podrás probarlo. ¡Gracias!